Hola amigos de Alegro HD, yo soy Alejandro Terán, arreglista y charlatán profesional. Estoy escuchando Graciela Oscura, una canción musicalizada por Astor Piazzolla de la película Extraña Ternura, que les recomiendo porque es otra de las cosas más atípicas que hizo Astor y ahí también hay una historia muy jugosa que pueden investigar así que esta es una oportunidad para mandarle un gran saludo y abrazos y besos a los amigos de Alegro HD.